Cuando estaremos, mi vida, como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clave... Por más de tres décadas, Astrid Haddad ha dejado su voz en los escenarios, que ha marcado con su singular vestuario, con el cual da al mundo una probadita de México, su cultura y sus tradiciones. La cabaretera ilustrada, como ella misma se denomina, abrió las puertas de su closet y de su taller, para platicar sobre sus excéntricos y poco comunes atuendos. Cuando yo empiezo a hacer cabaret, bueno, primero cuando empiezo a cantar, me doy cuenta que no nada más quiero cantar, que necesito decir algo más, porque para mí era demasiado simple pararse y cantar canciones de lo que fuera. Así que entré a la escuela de teatro, en la escuela de teatro descubro el cabaret. El cabaret me lleva a muchas cosas, que es que puedo hacer crítica política y social, que puedo divertir mientras puedo decir lo que sale de mi ronco pecho, lo que tengo ganas de decir. Y luego me doy cuenta que tengo una cosa con la imagen muy fuerte, que desde que yo hice mi primer examen para la escuela de teatro, siempre lo hice con vestuario y con montones de cosas que iban saliendo hasta que quedaba el escenario completamente lleno. Y me doy cuenta que el vestuario, a mí siempre me ha gustado el arte, que el vestuario es un elemento más para que la gente comprenda lo que quieres decir y también como un contrapunto. En entrevista con Otimex, Astrid comentó que su intención nunca fue imponer estilos o marcar una moda. Asimismo, recordó que en sus inicios solo contaba con dos o tres vestuarios por presentación, pero fue con el espectáculo en honor a Lucha Reyes, que echó mano de su creatividad para realizar shows conceptuales. Actualmente, ocupa entre 13 y 15 cambios de vestuario. Cada vestuario tiene su razón de ser. Por ejemplo, este traje, que es un altar de plata, cuando yo estaba escribiendo sobre la historia de México, en las entradas de las minas era penosísimo ver cómo el cielo se oscurecía con el vuelo de los opilotes por los indios muertos en las entradas de las minas. O sea, si te dice que el cielo se oscurecía, te puedes imaginar la cantidad que eran indios, mujeres, niños, de todo, porque en las minas trabajaban mujeres, hombres y niños. Y cuando lees las condiciones en las que trabajaban, pues a mí, aunque sea historia, se me rompió el corazón. La actriz y cantante contó que al principio el público no entendía el concepto de sus espectáculos. Eres una cantante, canta ranchero, canta rumba, y además dices crítica política y además tienes vestuario. Al principio la gente no entendía, no sabían lo que estaba haciendo, pero yo sabía que lo que hacía era cabaret, porque decías cabaret y pensaban que eras una encueratriz con plumas, pero el origen del cabaret es político. Actualmente, Astrid Haddad cuenta con una colección de vestidos que asciende a más de 150 piezas, las cuales son guardadas en una bodega junto con sus accesorios. Pues se quedan allá colgados, aunque casi todos se vuelven a reciclar para alguna ocasión, pero hay unos que de plano ya no he vuelto a usar primero porque ya ni me quedan, y otro porque están ya muy deteriorados. Y hay unos que se han hecho varias veces, como el traje que tengo, la falda que tengo de Vírgenes de Guadalupe, creo que porque se ha desgastado, se han perdido, se han roto, se han pintado, creo que se la he hecho como tres o cuatro veces. Sí, hay unos trajes que sí se han rehecho varias veces porque aparecen en varios espectáculos. Cada vestido oscila entre los 30 mil y 50 mil pesos, y aunque su mantenimiento es sencillo, la confección es muy laboriosa ya que son hechos a mano con telas nacionales. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.